El Hospital Militar realizó el lanzamiento de la primera unidad cardiológica de alta resolución en el país, lo cual permitirá realizar cualquier tipo de cirugía de alta complejidad cardíaca en la nación. Para estar a la vanguardia de los conocimientos de la medicina y las técnicas modernas, para dar respuesta al tratamiento de las patologías cardíacas complejas que antes no se podían tratar en el país y que tenían que realizarse en el extranjero. Hoy el Hospital Militar Escuela, doctora Alejandra Dabela Bolaños, da la oportunidad a estos pacientes para que puedan recibir tratamiento para patologías cardíacas complejas con calidad y excelencia. Además de la unidad, los médicos de este centro hospitalario cuentan con alianzas internacionales que permiten la detección de nuevas patologías cardíacas con ayuda de expertos en la materia. Para mí, ser parte de la historia de la cirugía cardíaca en Nicaragua, también don Benito es parte de esta historia, debido al procedimiento al cual fue sometido, que es un procedimiento que se realiza por primera vez en el país, algo de esta magnitud, como lo va a explicar en el video el doctor Guillermo Romero, que también es cirujano del equipo. Este procedimiento es la cirugía de Dey. El éxito de esta cirugía fue gracias a un esfuerzo de un equipo multidisciplinario que pertenece al Hospital Militar. Marcos Medina, Noticias 12.